Y también al MCTB, sí, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo les voy a hablar un poco del trabajo que hice en la tesis, y lo que sí yo de eso, y hacia donde voy más o menos. Es un panorama muy general, entonces no está tan técnico, pero vamos a ver algunos conceptos básicos, una pequeña introducción, de por qué necesitamos cóculas, la definición de cóculas y algunas propiedades, algunas definiciones de una medida de dependencia, y luego la aplicación en la moderación de datos, que también es algo un poco general ahora, pero no suficientemente. Entonces, así se denotan los vectores en esta práctica. Si dibujo que un vector es menor que el otro, es porque entrada-entrada es menor que la otra entrada, el otro vector. Entrada-entrada, para un vector que es menor que el otro, voy a anotar una n-caja como el producto de los intervalos, el producto que te hicieron de n intervalos cerrados, o sea, un cubito de n-caja, para el epílodo, en n-direcciones. Y para esta n-caja, pues tiene sus vértices, y sus vértices claros son los puntos de esta forma, donde cada entrada del vértice es este del punto, es o una coordenada A o una coordenada B de los puntos que agarré para esta n-caja. Entonces, este es el punto de más abajo, y este es el punto que está más arriba del vértice. Y luego ya lo hago todo. Es eso. Así denoto el intervalo unitario, con una i, y i a la n es el producto de n intervalos unitarios, entonces es un n-cubo unitario. Y, ¿qué más? Dada una variable aleatoria, denotamos así la función de distribución acumulativa, que es la variación usual. Y si tengo varias variables aleatorias, entonces tengo un vector aleatorio, y para este vector aleatorio, tengo asociada una función de distribución conjunta. Y entonces, esta es la función de distribución, la denoto con una h generalmente, y por definición está la probabilidad de que cada entrada del vector aleatorio esté acudada por la x1 y x2, donde está evaluada la función de probabilidad. Muy bien. Entonces, entonces empiezo aquí. En general, lo que yo hago es algo de modelación de datos. Muy en teoría, pero eso es lo que hago. Entonces, digamos, tengo estos datos, y, ¿ven alguna similitud? Que es en color negro. Que son muchos puntos. No sé, no se ven tan similares que sí. Estos acumulan mucho aquí, y estos están como un poco más dispersos, en una bola por acá. Entonces, no se ven tan similares, pero más adelante vamos a ver que sí tienen algunas similitudes. O varias. Entonces, bueno, en 1951, Frechette se planteaba esta pregunta. Sí, si tenemos datos cuyas distribuciones marginales están dadas, en este de 1710, ¿qué se puede decir del conjunto de distribuciones de distribución? Cuyas marginales, univariadas, son las mismas. O sea, si tengo aquí una h, tal que cuando hago x1, x2, bueno, dejo una x y fija, y las demás las hago tener al infinito. Entonces, tengo la marginal, la función es la distribución marginal en la coordenada y. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo dos h, tal es que todas sus funciones de distribución marginales son las mismas. Entonces, eso es una pregunta de Frechette en 1951. Bueno, aquí está. Entonces, tiene la función. Está en la familia, si tiene estas funciones de distribución. Marginal. Bueno, se puede ver que esta familia es distinta del vacío, porque si x y y son independientes, entonces, la función de distribución conjunta de x y y va a ser el producto. Y entonces, h está en esta familia y la asociada. la respuesta de cuál es la relación entre estas h que tienen las mismas funciones de distribución marginal está con cópulas. Entonces, por eso vamos a ver ahora las cópulas y las propiedades básicas. una cópula es una función de distribución multivariada que está restringida al cubo unitario y satisface estas condiciones de frontera. Entonces, en la frontera del cubo, en la parte de abajo, o sea, si una coordenada, si al menos una coordenada es cero, entonces la cópula en ese punto es cero. en todas las caritas de abajo del cubo es cero. Y luego, en todas las aristas es uniforme. Entonces, si evalúo c en las aristas, o sea, si hago uno, 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 excepto una de las coordenadas, entonces es esa identidad. Aparte, es una función en el creciente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es la generalización de que una función sea creciente. Entonces, una función es creciente cuando es en un punto más grande, pues el valor de esta función es mayor. Entonces, lo que hace esto es que si defino digamos la medida de un intervalo como el valor del punto más grande menos el valor del punto más pequeño en el intervalo, entonces, si la función es creciente, esta medida siempre es positiva. Entonces, ahora hago lo mismo pero con cuadritos. Entonces, la medida tengo un este... Ah, sí, puedo dibujar. Bueno, no, no, no. Bueno, la medida entonces es un cuadrito. es la medida que me dé un poco básico. Entonces, la medida de este cuadrito pues va a ser la medida que me dé la cópula aquí, de uno de dos, que sí va a ser todo esto. aquí está cero uno aquí está cero uno entonces yo voy a dar un cuadrito es este c de B1 de dos más c de A1 A2 menos c de A1 A2 c de A2 de uno o sea que es unión y decisión entonces es la medida de esto para que me quede la medida del cuadro le estoy gastando la medida del cuadro de acá le estoy gastando la medida del cuadro de acá pero como ya lo sé hasta dos veces entonces se la sumo entonces la medida de este cuadrito es c a c de B menos c de A1 A2 menos c de A2 menos A1 A más c de A ok bueno yo ahora hago eso pero hago eso con los hipercubos entonces cuando hago eso con los hipercubos tengo que la cúpula va a seguir un volumen positivo a esos hipercubos que es esto y y vuelven en estado así más o menos más menos y entonces las cúpulas tienen una calidad bonita y es que son acotadas son acotadas por arriba por la cúpula mínimo y por abajo por la función W la función W es una cúpula cuando la dimisión es 2 y si no es 2 no es cúpula pero es una buena cúpula es decir que para cualquier punto siempre existe una cúpula que alcanza que alcanza este punto de la durión y luego la aplicación y la importancia de las cúpulas en la moderación de datos vienen de los siguientes que es el teorema que propuso Schlar en el 59 y bueno luego fue probado más tarde entonces este teorema lo que hace es dar la respuesta al problema de Frechet entonces si tengo una función de distribución multivariada y tengo sus marginales multivariadas ¿cómo están ligadas? pues si están dadas así por la cúpula por esta función que es esta línea comunitario y tiene las propiedades que vimos antes está definida así bueno está dando así la relación y entonces es claro que puso a cúpula por eso porque es algo que liga a las funciones de distribución multivariadas con sus funciones de distribución marginales y además esto tiene un regreso para toda función de distribución con sus marginales existe una cúpula y si yo hago una función que satisface estas tres condiciones entonces yo agarro una función y solo sé que satisface estas tres condiciones entonces es una cúpula entonces agarro me regreso entonces agarro n funciones de distribución univariadas continuas y entonces compongo estas funciones de distribución univariadas con la cúpula entonces me va una función de distribución multivariada que tiene estas funciones de distribución marginales eso es importante porque un problema cuando tienen datos multivariados lo que lo que quiere saber bueno un primer problema es que no saben cuál es la distribución de los datos este dimensión por dimensión y otro problema es que no saben la distribución conjunta que es la dependencia entre las variables la prueba entonces es constructiva ¿cómo? la prueba es constructiva la prueba es constructiva sí 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 la prueba es constructiva y un poco geométrica ajá y bueno y ahora algunos entonces lo que estamos estudiando entonces son dependencias de estas estas variables aleatorias ajá entonces entonces se dice que la cópula captura la estructura de dependencia en duradores aleatorias o sea que primero tenemos la distribución conjunta y yo no sé bien cómo es pero entonces lo que me dice es que me puedo librar lo que me dice este problema es que me puedo librar de las distinuciones marginales y solo ver la cópula y en la cópula va a estar contenida la información sobre la dependencia de estas variables pero bueno es una dependencia solo captura de dependencia basada en rangos o sea basada en no sé si saben que son rangos creo que no al menos no lo sé entonces tengo estos este es un punto este es otro punto es una tres puntos de una muestra y entonces ahora como los hago en rangos pues entonces digo en esta dirección este es el primero este es el segundo y este es el tercero y en esta dirección pues también entonces este es el primero el segundo y el tercero entonces sea la que sea que es su posición lo que yo voy a decir es este es el uno uno este es el dos tres y este es el tres dos es el dos entonces en lugar de fijarme en sus dimensiones y en qué tan lejos están uno del otro el único que me estoy fijando es en su posición relativa entonces haciendo esto es como como elimino el problema de calcular las funciones de distribución marginales y me quedo solo con la cópula cuando hago esta clase entonces entonces como estoy haciendo precisamente esto de liberarme de la posición y las distancias entonces la cópula es invariante invariante bajo transformaciones continuas crecientes bajo transformaciones estrictamente crecientes es decir que si yo esto le aplico una transformación y entonces se hace muy grande o más pequeño de todos modos la cópula va a seguir siendo la misma o sea la estructura de dependencia de estos puntos si lo único que estoy cambiando es la distancia pero no la posición relativa lo que sea Gracias.